Fíjense ustedes, el sexta tique ha sido un gran instrumento de defensa, ¿verdad? Pero también tenemos que defender el salario real, el salario nominal, ¿verdad? Y vamos a llevar este año la política de defensa de ingresos, la voy a ir llevando, para defender el salario de los trabajadores y llevarlo equilibrado hasta donde podamos con el sexta tique. El año pasado di cuatro aumentos necesarios, porque mientras haya esta guerra, seguiremos con una política audaz, justa, necesaria, para buscar una armonía y un equilibrio de empleo e ingreso, y la familia venezolana pueda defenderse del ataque de espiadados, de bachaqueros, de mafias, de oligarcas, mientras vamos estabilizando la gran misión de abastecimiento soberano, los 15 motores, mientras los CLAT ganan cada vez más en calidad y en cantidad de productos, en productividad local, mientras los CLAT llegan a los 6 millones, mientras vamos acoplando el nuevo sistema productivo, económico, social, de esta etapa de la revolución, hay que seguir defendiendo la columna del empleo y el salario. Es por eso que para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario y de pensión, ¿verdad? Un aumento salarial y de pensión. Sería, si tomamos en cuenta el aumento que di en enero del año pasado, sería el quinto aumento en un año, tiempos de guerra económica, de ataque de mafias, ¿verdad? Cuidar el empleo, ¿vale? Qué importante. Cuidar la estabilidad y cuidar el ingreso, ¿vale? De los trabajadores. Por eso es muy importante. El sexta tique, bueno, ya tendrá su modificación en el transcurso del año. Cuando se modifique la unidad tributaria, iremos allí haciendo ajustes para que no haya un desbalance entre sexta tique y el salario. Porque con el salario es que usted calcula sus vacaciones. Yo lo sé porque yo he trabajado. Hay unos vagos que nunca han trabajado. No tengo ni qué nombrarlo porque todo el mundo sabe quiénes son. Los vagos de la derecha. Con eso usted calcula sus vacaciones, ¿verdad? Sus utilidades. ¿Qué dice? Horas extras, bonos nocturnos, etcétera, etcétera. Y además nuestros pensionados, ¿verdad? Ahorita el salario mínimo está en 27.000 bolívares, ¿verdad? Y el sexta tique está en 63.720 bolívares. Por eso he decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un 50% arrancando el mes de enero. 50% de un 20% del salario mínimo y las pensiones. Y que se haga el ajuste correspondiente, ministro del Trabajo, en trabajadores públicos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros policías, nuestros médicos, nuestro personal de salud, etcétera, etcétera. Como siempre, porque ya es un sistema establecido, ¿verdad? Ya es un sistema establecido. 50%. Quiere decir, camarógrafo, vente para acá, compadre. Quiere decir que a partir de enero, las pensiones y el salario mínimo se den 40.683 bolívares, ¿verdad? ¿Verdad? 43.638 bolívares. Perdón, corrijo. Borren esa parte del casete. 40.638 bolívares serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares en ese estatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. Un aumento integral de enero a enero de 536 anualizados. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Y seguiremos haciendo de tripas corazón para seguir protegiendo el empleo, la estabilidad, el derecho al trabajo y los ingresos, el salario, los estatiques y las pensiones de nuestro pueblo. Así que anuncio que arrancamos enero en forma. Clase obrera de Venezuela, a la carga, a la lucha, a la victoria por el empleo, por el trabajo, por la productividad, por la justicia social. ¡Que viva la clase obrera de Venezuela! ¡Más nada y nada menos, como dicen! Así que, bueno, a explicarlo bien, ministro del Trabajo, a explicarlo bien, vicepresidente de planificación a la clase obrera, pensionado, que se escuche la voz, Ernesto, de los pensionados, de los trabajadores, siempre haciendo de tripas corazón para proteger a nuestro amado pueblo, para protegerlo de la embestida de la guerra económica, de las embestidas capitalistas y de la embestida de la oligarquía y de la derecha que solamente piensa en una sola cosa. Golpe, 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 guerra, guerra, maduro, maduro. Una obsesión, una obsesión.